Premio tan grande la primera vez. Ahora, Pedreas, Nochevieja, otros años, para las Navidades, 200, 300 euros, varias veces. A ver, esta lotería es la que estaba allí, en el bar. Entonces, claro, al pasar todo esto del COVID, fue cuando se cerró el bar, ha estado ocho meses cerrado, y nosotros, bueno, me parece que han sido ocho, no, seis. Seis, lo pueden decir. Sí, y nosotros fueron los que hemos mantenido el número por no devolverlo a la Administración y que se siguiese jugando aquí en el pueblo. Pues que, bueno, en general que están todos locos de contentos, sí, locos de contentos todos. Y la verdad que, luego, claro, pues la gente se volvía loca, ahora para comprar la del niño todos se han vuelto locos, el que lleva un número ahora quiere 20, pero bueno, sí, contentos. Pero es que el problema de la lotería del niño es ese, que no hay. Y llaman de fuera, y números del niño, y vienen clientes de fuera, y números del niño. Por la tarde llamaron tres y generalmente he cogido el teléfono siempre, y entre los tres querían 800 euros, o sea, 800 décimos. Ah, pero me llamaron de un pueblo, queremos 200 décimos. Oiga, ni 200 ni uno, es que no hay. Me llamaron de otro, 200 décimos más. Digo, pero iba, esto, no, es que es imposible. Para el pueblo, ha faltado muchísima para el pueblo. Hombre, pues ha caído bien, porque es un dinero que, pues eso, que no te esperas que te toque, y cuando te toca, hostia, pues te llevas una alegría buena. Por supuesto, todo que se pueda hacer en el pueblo, hay que hacerlo en el pueblo, porque ya que estamos pocos, por lo menos, que estemos bien avenidos. Yo no sé si han sido las perricas o no sé lo que, pero algo sí que se ha conocido, sí. La de celebrar, claro, y además ha caído casi a todo el pueblo, pues bien, muy bien, sí, sí. Hay otra alegría en el pueblo, la gente, pues está más predispuesta, pues a compartir, a disfrutar, ya que ha sido un año también muy duro para todo el mundo, pues esto ha sido un poco de, nos ha dado un poco como de vidilla, ¿no?, y de ilusión, sobre todo, sí, sí. Pero hay mucha gente que llevaba más de un décimo, porque ya es, como lo tienen como tradición, pues algunos llevaban dos, tres, no sé qué, o sea que esto ya se nota más, ¿no? Y luego que por poco que sea, siempre hace mucha ilusión y viene muy bien, sobre todo este año, los almuerzos, hacemos comida, también comida para llevar, cenas y todo, y la verdad es que también se ha notado un poquito más, claro, porque, por lo que decimos, yo creo que ahora un poco la gente tiene más ganas, también se nos va quitando un poco pues esa sensación de malestar y de desánimo, ¿no?